Y yo sigo esperando Sueño y locura Demasiadas mentiras oscuras Sin amor En un mundo de chicos Donde sigues al miedo Donde caes y caes Y pierdes el cielo Donde sigues al miedo Y yo sigo esperando Un cielo sin nubes A veces sube la lluvia Sin tus pequeñas cosas Sin tu mundo real El que existe aunque no quieras mirar Sin amor En un mundo de chistos Donde sigues al miedo Donde caes y caes Y pierdes el cielo Oh, oh, oh Y pierdes el cielo Gracias por ver el video.